Eres una nena. No, no soy una nena, pero estoy muy contenta, me gusta. Y tenés el mismo tono suave de voz, cálido, que a mí me encanta. Yo te escucho de toda la vida y para mí es un honor cantar vos esta canción. Bueno, vamos, vamos. Pero igual estás a full con el jazz ahora. Estoy, bueno, la idea de estos 40 años arranca con jazz. El jazz es la música que yo curtí cuando era niña, en mi infancia, en mi familia, a través de mi familia, de mis padres, los Mianovic, el sótano y todas esas cosas. Entonces me pareció que me podía dar el lujo y me podía dar el permiso para hacer esta música que siempre estuvo dando vueltas y que yo dejé de lado absolutamente cuando empecé a cantar hace 40 años atrás. Bueno, después nos vas a contar, pero yo ahora me voy a dar el lujo de cantar con vos. Puerto Poyen. Hay que darse los gustos en vida. En vida, así está. Me nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Me creció este amor alimentándose del sol, de los amaneceres de Puerto Poyenza. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana y nos amamos descaradamente y nos riñemos descaradamente alucinando al gorrito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes y sin dormir nos fuimos a la playa y nos amamos descaradamente alucinando al gorrito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes y nos amamos descaradamente y nos amamos descaradamente y nos amamos descaradamente y nos amamos descaradamente al living a charlar con los chicos les presento a mi amiga bienvenida bienvenida tomate la tarde por favor estuvo bueno la podemos repetir esta vez quiero cantar otra letra bueno pero estuvo lindo me gustó mucho una buena conexión Juli vos querías todo el tiempo mirar a los ojos por eso en el momento de la letra claro obvio pasó eso pero además creo que Marilina va a estar encantada le va a gustar muchísimo esta versión sin duda alguna no cruzamos en el homenaje a Marilina que lindo que fue quererme tengo frío la verdad que es lindísima la versión que ustedes hacen y bueno placer creo que esta es hemos dado el primer paso no se sabe nada nada se sabe pero por favor por favor un placer esto es algo fue muy lindo pero nos contó que estás volviendo a tus raíces de que te enamoró de la música el tema es realmente yo este año cumplo 40 años con la música lo cual es una cifra un poco grosera porque es una parva así de años muy grande 40 años 20 discos grabados y entonces dije este año tengo que festejarlo creo que el paso del tiempo es algo que muestra que estamos vivos entonces hay que festejarlo yo soy de las que dice la edad de las que habla del tiempo y bueno el año pasado en el mes de agosto el 24 de agosto en el Teatro Colón hice este homenaje a Ella Fitzgerald y a Sara Vaughn por la gente del diario La Nación fue quienes armaron este evento y lo hicieron en el Teatro Colón seguramente fue una de las noches más lindas de mi vida una emoción una cosa tan fuerte esa música que tiene que ver con toda mi historia con todo mi ADN esas cosas que a uno lo emocionan mucho porque todo lo que a uno lo lleva a la infancia te genera una emoción muy particular desde los aromas también cualquier cosa que te lleve a ser igual y estas dos artistas por algo en particular las eligió el diario o te influenciaron mucho a vos yo creo que fue una propuesta fue una propuesta y a mi me pareció muy interesante porque me parecen dos iconos del jazz realmente importantes con dos personalidades diferentes y la mayoría de las canciones descubrí armando el espectáculo que la mayoría de las canciones las cantaron las dos no se privaron de nada y cantaron todo haciendo por ahí distintos arreglos Sara Vaughn es una mina que hacía arreglos más específicos con guitarras con armonías más raritas más disonantes Ella Fitzgerald por ahí era más formal y era más tiene una voz de terciopelo absolutamente maravillosa se quedaba mucho tiempo improvisando también Ella Fitzgerald sin duda Sara Vaughn también pero Ella era como Ella no paraba pero viste que esa música da el jazz te genera eso de jugar eso de improvisar con todos los instrumentos pasan en ella claro por eso creo que el jazz es la música favorita de los músicos en general por ahí un músico es rockero o es folclorista o es tanguero o lo que sea pero el jazz ocupa un lugar siempre en el corazón del músico bueno parece loco pero el otro día que vino Agustín Casanova que es el cantante de Marama una banda uruguaya que hace lo contrario al jazz te diría como una cumbia bien popular cuando le preguntamos que le gustaba él dijo que escuchaba jazz que estaba escuchando mucho jazz es que es así de repente es música para músicos de repente la música de jazz instrumental es más árida para el que no es músico porque se pasan horas improvisando y haciendo pir 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 y vos decís ¿y qué pasa? bueno pero vos sabés que el origen de eso es porque el jazz arrancó en fiestas clandestinas de baile que era el único momento que se podía bailar y era para que dure más el baile entonces estiraban todas las canciones tenían dos, tres piezas y todas tenían que durar lo más posible porque la gente seguía bailando y tomando alcohol mirá vos eso yo no lo sabía todo lo que tenía que ver con fiestas clandestinas y eso es toda la parte donde ella se documentó jazz no bueno lo leí en una bibliografía ¿y cómo recibió la gente esa noche? ¿y cómo crees que la va a recibir ahora? mirá fue una noche muy mágica fue una noche muy mágica y muy bella es una formación una banda muy linda con dirección y arreglos de Alejandro Debriez que es mi director musical con tres vientos con cuatro cuerdas y mi base de cinco músicos o sea que hacemos doce músicos en el escenario esa noche fue increíble el colón estaba lleno y salió todo bien yo tengo que cruzar los dedos para que vuelva a suceder esto el sábado que viene ¿no? pero y el colón estaba lleno y mucha gente se quedó con las ganas y yo también me quedé con las ganas de volver a hacerlo por eso me pareció que era oportuno repetir este espectáculo hacerlo en el auditorio de Belgrano que es una sala muy especial con una acústica muy grosa muy para jazz muy para jazz de hecho se hace muchas obras clásicas ahí también así que creo que va a ser lindo voy a tener a Leo Sujatovich que va a venir a tocar un tema conmigo como invitado a mi sobrina Sol a quien también la llamé ayer para invitarla y me dijo que sí aunque la llamé a último momento que vamos a hacer una de las canciones que hacían juntas la tía Sonia y mi mamá ¿cuál? yo creo que se llama Shine On Shine On Shine On Harvest Moon Up in the sky I ain't had no love january, february, junio, july muy bien muy bien de por ahí está bueno esa vas a cantar con Sol esa voy a cantar con Sol y ella va a tocar el ukelele el ukelele tenemos que ensayar un poco pero bueno yo supongo que en algún momento yo lo recorría en algún momento no vale ahí en el escenario decir no porque la llamó último momento no, no vamos a ensayar y tenías esa noche y ahora tenías un nervio particular como decir uy estoy nerviosa por más que pasaron 40 años en el Colón estaba muy nerviosa el Nicolón te diría que los dos o tres meses previos estaba con un poco de apnea con falta de aire tres meses sí me daba mucha cosa era en el Colón no me hablen de eso no entendés o sea el Colón yo nunca me imaginé que iba a cantar en el Colón es como ese es esos lugares que tienen tanta importancia y tanta envergadura y son tan reconocidos a nivel mundial no solo es el teatro más importante de nuestro país sino es uno de los más importantes del mundo entonces como que todo eso me iban cayendo todas las fichas juntas y me quitaban un poco el aire y este y la verdad es que fue muy lindo porque pude en el durante el evento esa noche cuando abrí la boca y empecé a cantar ya está ya está yo te iba a preguntar en qué número de canción pudiste abrir los ojos y darte cuenta que estabas en el Colón y mirar un poco los palcos yo cuando empecé a cantar la primera canción ya me sentí bien sale todo y cuando terminó recién escuchaba la grabación en el auto y cuando terminó dije no lo puedo creer lo hice estoy acá no lo puedo creer qué bueno qué bueno que ahora tengas la posibilidad de hacer algo similar para disfrutarlo a lo loco sin la presión del Colón yo soy una agradecida total porque hago lo que me gusta lo hago desde hace 40 años me gano la vida cantando lo que tengo lo tengo y lo hice cantando mi casa mis cosas y siempre canté lo que quise cantar no es que yo canté una canción que me dijeron me pusieron un puñal o un revólver y me dijeron tenés que cantar esto no nadie me obligó a cantar nada que yo no quería cantar así que no puedo más que agradecer el enorme privilegio el enorme privilegio y además tenés un repertorio de canciones y de autores que son un lujo no me divierto y en este show de jazz no hay ningún sí algún tema en español nada todo jazz clásico jazz todo jazz hay un tema de mi conocimiento que grabó Sarah Vaughn que se llama Travesía que linda ese ay que amable me comí yo ya estaba como yo del grano por favor hay bueno el tío Sergio hermano de mi papá un gran músico de jazz un músico más importante de nuestra familia que además tiene una canción en lo que se llama el real book el real book es el libro de estándares de clásicos de jazz es como la guía peuser de las canciones más importantes de jazz es el único argentino que está ahí muy bien el tío Sergio es el único argentino que está ahí y hay algunos brasileros obviamente así que sometime ago del tío Sergio que tiene más de 200 versiones grabadas vamos a hacer también y después y después en su mayoría sí todos los estándares de jazz que fuiste eligiendo y cómo haces cuando elegís una versión o algo dentro de la improvisación cómo la fijás con la banda en los ensayos sí porque el jazz tiene esa cosa que nunca deja bueno hay una estructura las estructuras están y hay partes y está dentro de la estructura hago lo que quiero vos sabés que quizás hay mucha gente que mucho público no conocía esta faceta tuya del jazz como también hay mucho público que quizás no sabe sobre una publicidad que hiciste una de las primeras cosas que hiciste donde no solamente aparecés vos sino otro actor muy conocido y que tenemos acá para mostrar hay una publicidad de cigarrillos no tiene nada que ver con el aire y cantar pero los más viejos pueden saber los que fumaban en jockey pueden saber los más adultos pueden saber que no existe más este muchacho que se toma el taxi no sé si lo reconocen Juliana dice si no lo ves es un actor ay que buen efecto chico es un actor que se llama Julio Chávez un pibe que está arrancando no Julio Chávez si Posta fue una publicidad filmada por Luis Puenzo y está tiene futuro ese Julio Chávez se le oye bien si la chica que canta muy bien también y la piba y la piba el taxi no el flequillo si bueno bueno y el director de la publicidad me la pegó un poco si justamente esa publicidad tiene 40 años de vida ah o sea que arrancaste casi con esto si eso fue una el mismo año en que empecé a cantar profesionalmente en un lugar que se llamaba la ciudad el 20 de mayo de 76 hice esta publicidad y este fue muy loco las canciones de mi hermano Vane este y jamás sabré por qué ni cómo llegaron a mí o sea más allá de que yo era la hija de Mónica este por qué eligieron esa canción que era de Vane por qué todo por qué ni idea ni idea Sandra y era un poco cantado hue hue digamos que fueras a cantar digo porque rodeada de músicos digamos estabas como un poco o querías en algún momento dijiste no voy a hacer otra cosa o conducción noticiero no, no, no siempre quise cantar siempre quise cantar siempre para mí cantar era el momento feliz el momento vos debes saber es el momento en que está todo bien en que disfrutás en que las inseguridades los miedos toda esa etapa de la adolescencia que es bravísima para mí tener la guitarra que era como mi escudo protector fue duro cuando empecé que me dieron un micrófono en la mano y me pararon en un escenario y me pusieron músicos que me acompañaban más responsabilidad o sea sentadita con la guitarra chocha cada desnuda pero paradita vos sabés que la sensación era muy fuerte porque era como cada pierna me pesaba como 18 toneladas o sea dar un paso era ay Dios que difícil que nada de acá para abajo yo no sabía que había un cuerpo de acá para arriba estaba todo bien había una cara y la pasión siempre fue cantar y actuar que fue un pasatiempo también pudo ser pasión en algún momento a mí me parece yo soy fundamentalmente intérprete he escrito he compuesto algunas canciones pero poquitas yo creo que el intérprete es un poco un actor que está haciendo que está metiéndose en la canción que escribió otro y la está reinventando de alguna manera y yo me metí en el conservatorio a estudiar teatro en el conservatorio de arte dramático en el año 77 no en el año 76 en este mismo en ese mismo año sí sí y digamos después no continué porque de verdad que tenía mucha timidez y mucha inseguridad medio que actuar era tipo psicodrama para mí y me me cohibía muchísimo y pero de todas maneras bueno tuve me encontré en la vida con un señor llamado Alejandro Doria que que me dijo vos tenés que actuar con esa cara vos tenés que actuar y me dejé llevar yo soy muy de dejarme llevar por los afectos y por quien me inspira confianza entonces si si yo trabajo con vos y vos tengo confianza y vos me decís vamos yo me tiro la pileta con vos necesitas que alguien te dé como una seguridad extra exactamente ahora hay que vencer esa timidez cantar en público y actuar ¿cómo hiciste? y salió con fritas hay que rodearse de tu paso por vulnerables que también tenemos un poquito para ver y eso fue lindísimo eso fue eso ya era otra etapa de mi vida no tan tímida ya no tan tímida no ya mucho más grande con mucha más experiencia pero además hubo algo que a mí me marcó para el tema actoral que fueron dos espectáculos que hice para niños hice El País de No Me Acuerdo y Manuelita La Tortuga de Pehuajó con canciones ambos de ambas espectáculos de Mariana Walsh un grupo de actores que hasta el día de hoy son mis amigos y eso meterme en esos espectáculos me permitió tomar conciencia o darme cuenta de algo bastante fácil pero yo no lo sabía actuar es jugar a ser otra persona pasa por jugar entonces al entender lo del juego me atreví de otra manera me metí de otra forma y me animé a meterme en vulnerables que además me estaba metiendo con un equipo de primera división y yo no era de primera división y un personaje muy intenso ahí vamos a ver un poco de vulnerables mirá que intenso que era fue fuerte a ver todavía me veremos papá llegaste todavía esperemos ¿cómo te fue? bárbaro me encantó eso que me dijiste ya que no sabes con quién me encontré con la tía Closilde que con toda la razón del mundo me retó ella siempre va a esos lugares ¿por qué te retó? y por eso de que tengo que animarme a vivir yo siempre estoy pensando muchas cosas sin sentido y probablemente estar cerca de la gente sea mucho mejor de lo que yo creo aunque vos tenés mucha culpa en eso de que yo sea tan quedada pero te estás portando mejor viejo ¿eh? y aunque te duermas yo te quiero igual viejito loco vamos vamos a la cama papá 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 mamá viene arriba tómate la tarde chico ¿qué pasó? me mató ya sabes que además tenía con Galván una foto me había mamá me llevó al circo cuando era chica y Galván estaba Juan Carlos Galván estaba en el elenco del circo trabajaba entonces yo tenía una foto mía de yo chiquita con él mi papá es espectacular te lo juro por Dios y cuando la encontré la llevé al decorador todo el mundo no podía creer es muy loco tener bueno nada no existía Facebook como para subirla y etiquetarlo a Juan Carlos de payaso no existía Facebook claro no no existía nada no más de 10 años igualmente en el en el vulnerable no existía Facebook yo calculo que no ¿cuándo empezó Facebook? qué buena pregunta googleenlo rápido no no más o menos 2008 2009 2006 iba a decir yo ah bueno bueno claro no eso era el 99 no 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 pero bueno tiene que ver con esto no recuerdo que no existiera Facebook qué loco ¿cómo te llevas con las redes sociales y con ese contacto con la gente? me llevo bien con las redes sociales tengo mi Facebook que es mi página oficial donde o sea no lo uso para lo social lo uso para trabajar me parece una buena herramienta solo como herramienta de difusión solo como herramienta de difusión donde pongo video donde pongo donde pongo las cosas que me gustan donde el Twitter lo mismo donde hablo de donación de órganos porque soy una rompepesada importante que estoy con el tema ahí machacando todo el tiempo donde pongo qué sé yo a la selección porque me encanta me encantan no solo nuestra selección de fútbol me gustan nuestras selecciones me parece que el deporte argentino es una de las cosas grosas que tenemos una de las cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos vamos a jugar un juego que se llama lo hice o no lo hice te voy a dar esta paletita tan simpática este un objeto punzo contorte punzo contente en pampe ahí está muy bien tipo culpable o no culpable exactamente algo así te vamos a hacer preguntas y vas a tener que responder con máxima sinceridad ahí exactamente ya arranca así ella por ahí hizo todo ¿alguna vez te aprovechaste de tu fama para no hacer fila en algún lado? sí me encantó bien pero puedo decir que si no mucha foto en general o sea quiero decir no lo hago no voy y digo che que onda soy Sandra Mianovic hola no hola pero si me han me han abducido claro me ven y me dicen Sandra por acá muchas veces hago cola además de entrada voy y hago cola lo que pasa es que a veces me rescatan de la piel pero ponés cara de Sandra Mianovic en la cola yo ando por la vida es la vida vamos todos de la cola vamos en general tengo un perfil bastante bajo y no tengo mucho aspecto de Sandra Mianovic por la vida porque soy en medio un desastre pero que muy jovineta no voy a la peluquería no estoy maquillada no tengo pelo rojo tengo un jean y una campera medio vieja y no tengo un look así que vos digas esa es artista no pero alguno viene y te dice vos sos Sandra muchas veces me ha pasado de llegar por ejemplo estaba en la cola y me dijeron Sandrita que haces hiciste la cola y si hice la cola porque si nadie me encontró antes la habías hecho la siguiente pregunta es muy linda a ver ¿sí? no, no, no pensé que iba a ser usted ah bueno si esto es algo que bueno alguna vez Sandra hiciste un papelón arriba del escenario of course que alegría que alegría me da tranquilidad de todas clases recordás alguno que quieras compartir es del estilo mío de olvidarse la letra completamente esos 150 dos millones de veces hay muchas canciones son muchas letras no se puede roturas de ropa que linda y entonces gracias a Dios tenía un blazer que contenía la parte de la no costura ah menos mal un día me di vuelta estaba mi hermano un poco más atrás tocando y me hacía señas así y yo hice así y tenía una parte de mi cuerpo fuera del contenido descontenido ¿no te diste cuenta que había una ovación en ese momento? no, no había nada no había nada es la vida que me alcanza ¿alguna vez quisiste dejar la música y dedicarte a absolutamente otra cosa? en estos 40 años de carrera es un más o menos así porque porque en realidad en algún momento tuve la fantasía de decir bueno me voy a estudiar arquitectura y a la miércoles algo más formal dice usted porque no voy ni para atrás ni para adelante no sé si voy a poder ganarme la vida haciendo esto esas dudas me agarraron pero en definitiva creo que siempre duró tipo un día eso las alternativas eran clases siempre relacionadas ¿no? sí bueno cuando empecé cuando era chiquita y terminé la escuela secundaria empecé a enseñar guitarra y esas cosas a niños pero nunca he dado clases de nada no he enseñado y me piden clases de canto pero considero que no sé enseñar canto no podría puedo tirar algún consejo o escucharte y decir bueno no sé por qué no probaste tal cosa pero no podría enseñar canto ¿alguna vez te arrepentiste de haber confiado en alguien? me gusta que piense sí no sé me hace pensar a mí también me encanta este juego chicos ¿quieres contestar? sí lo hizo sí 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 alguna vez sí pero a la vez tengo que decir que elijo ser confiada claro más allá de haberme pegado alguna vez contra la pared prefiero confiar no resisto la idea de tener que ser desconfiada bien